En el Colegio Adventista de nuestra comuna se lanzó el proyecto Reciclaje y Cuidando la Creación de Dios, que consiste en un programa que está orientado a trabajar con los alumnos de este establecimiento en educación ambiental, para sensibilizar y concientizar a los estudiantes sobre la importancia del trabajo ecológico. Este proyecto ya ha realizado algunos avances, como la habilitación de un huerto, compostaje y la construcción de un centro de acopio para tener su propio proceso de reciclaje, en los que se trabajará procesando latas, botellas, plásticos, con el objetivo de que el Colegio Adventista sea el primer establecimiento educacional y sustentable de San Joaquín. Manuel Espinosa, del Departamento de Educación Ambiental de la Municipalidad de San Joaquín, nos cuenta cómo partió este proyecto. Nosotros comenzamos este trabajo a partir de marzo y como ustedes pueden ver y van a después filmar, hemos desarrollado un gran avance, pero llevamos alrededor de seis meses trabajando con este establecimiento y la motivación de los profesores, tanto como de la Brigada Ecológica, nos han permitido avanzar en forma muy rápida. Reciclaje y Cuidando la Creación de Dios tiene como objetivo replicar esta experiencia con otros colegios de la comuna. ¡Gracias!